¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con SoulHackers 2 Y nada, en este vídeo dije que iba a ir a la alma Matrix, pero me voy a dedicar a hacer misiones secundarias No sé, probaré un formato nuevo en plan con más cortecitos, más editado todo, o sea, sin tanto relleno, con las misiones secundarias y a ver qué os parece No lo sé Si veo que es más efectivo y mejor y todo mucho más guay, pues lo dejaré así, si os gusta, claro Y si no, pues o me las saltaré o las jugaré normal Así que nada, gente, os dejo con el vídeo Ya sabéis que si os gusta, podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, gente, pues aquí estamos ¿Por qué estoy aquí? Pues porque, bueno, pues ya os dije que fuera de cámaras iba a ir a hacer mis mierdas de fusiones y cosas así No hice ninguna fusión, o sea, tranquilos, básicamente porque me pedían para los... Joder, espera, un momento, es mejor desde aquí Me pedían para los... para muchas fusiones me pedían a demonios en los que tengo equipados Y claro, las haría a gusto para los demonios de nivel 20-21 Pero no han subido de nivel, los quiero entrenar para que me den sus regalos Entonces, pues nada, lo dejaremos para más adelante y ya está Y lo que sí que hice fue... Mejorar las comp En el fondo solo subía ataque a todos Si os dais cuenta, ahora tenían todos ataque 29 Antes tenían 25 Y este tenía 23 o alguno de estos Y bueno, solo les he dado ataque No les he puesto ninguna habilidad especial ni nada más Eso sí, al ir a la tienda de comps me dijeron... De hecho voy a ir ahora para explicaros lo que va a ser mucho mejor Y ya nos ponemos con las misiones secundarias A ver Comp Smith Nada, me dijeron dos de estos que salen así de consejos de tutorial O sea que no tiene mucho misterio Es mucho mejor de hecho que se las enseñe yo y así no tengo que leer esa mierda Pero básicamente que eso, que nos desbloquearon unas habilidades O unas mejoras de comp, mejor dicho Que solo son para Ringo porque es la líder Que es, pues bueno, como veis aquí tenemos los ataques, como siempre Ah bueno, miento Una es para Ringo y la otra es para todos Que es, una de ellas era expansión de misteria Que nos los picarán aquí, consejos Aquí están Estos son los dos que me salió Solo me salieron estas cosas Entonces, pues eso ya veis Una es misteria y la otra es demonios Expansión de misteria para poder tener dos misterias puestas De lujo, nos va a venir, pues yo que sé Pues para uno eléctrico y curador, otro tal Muy bien Y luego las normales Ya tengo, solo me faltan las más 5 Las más 4 ya las tengo todas Aquí pone mejorado Y luego pues sus habilidades Ya veré que iré haciendo con estos Y lo de apoyo, pues eso, lo mismo Ya veremos Aquí puedo desbloquear Eh, no, contigo no era Era contigo Desbloqueo de hielo, veis Con Ringo sí que puedo desbloquear Parece que con otros personajes No, estos ya lo tienen solo Tienen bloqueados este por ejemplo El fuego y el Y el Todopoderoso Y esta en cambio Pues podemos meterle Desbloqueo Y desbloqueo Lo que pasa es que claro Tengo que mirar Si quiero desbloquear Yo creo que no En el Simiga Meitensei 5 Va algo distinto con lo que os dije De la gloria Y yo al final No es que tengas que desbloquear Pero si tienes que mejorar Como aquí las letras Solo a más 1, más 3 o lo que sea Y yo me hice un personaje eléctrico Todopoderoso Y creo que con un poco de apoyo Y ya está suficiente O sea que no Lo que pasa es que lo bueno de aquí Es que te puedes mejorar A los 3 personajes A los 4 personajes Como tú quieras Entonces eso ya os digo Que lo dejaré para más adelante Pero bueno Que nos dieron la expansión de Misteria Que requiere un material raro Para todos El mismo Masa de Magnemita Y luego con Ringo Nos dieron la Amplia Repertorio Que nos pide 2 masas de Magnemita Aquí nos pide una Que esto es pues El límite de Repertorio de Demonios Aumentan 2 Pues ya sabéis Para poder llevar más demonios También algo que le tendremos que dar Tarde o temprano Junto con esto Lo más pronto O sea Más temprano que tarde Y luego pues eso Estos también son habilidades de líder auto Que me salieron nuevas Que están muy bien Porque son automáticas Al inicio del turno de un aliado Añade una probabilidad baja De reducir su coste En PM a la mitad Aunque sea baja la probabilidad Me da igual No la tengo que activar Cuando salte Me la gozo Tiene un ataque gordo O lo que sea Y autorreparación lo mismo Oye perdón Al inicio del turno aliado Baja probabilidad De recuperar algunos peces Durante 3 turnos De todos los aliados Vale Es baja probabilidad Pero es automática Lo mismo Entonces esto pues Lo tenemos que dar también Eso es lo que mejore Solo las ataques Así que ahora Vamos a irnos a las misiones Secu Eh Si A las misiones secundarias Que aquí tenemos unas cuantas Ya me hice la de los bichejos estos De los jabalís Que pues una mierda Y nada Vamos a ir haciendo Esta es la de Mira Ya es que estamos aquí Podríamos hacer esta Entonces pues La primera parte de la misión Evidentemente empezaría aquí Hola A ver Ah Así que habéis aceptado La solicitud Bien Sé que puedo confiar en vosotros A jugar por vuestras comp Debéis de ser bastante bueno Esta solicitud debería ser Pan comido Vamos al lío Primero dame tu comp Has entregado la comp Meto esto por aquí Y Toma Has recibido tu comp Ah No me he cargado nada Solo le he instalado Un chip de memoria A ver Como ya sabes La comp se puede tunar De muchas formas Gracias a mi mente maravillosa Esas opciones se multiplican por 100 Pero por mucha maña Que tenga las ideas Tenga las ideas No me vienen de la nada Necesito datos Muchos datos Así que quiero que los recopiles Si me traes datos Podrás machacar a los enemigos De mil maneras No está mal Pasemos a los detalles Quiero que derrotes a tres demonios King Long Que quede claro Tienes que chamuscarlos Si te los cargas de otra manera Los datos no me servirán de nada Que donde están esos demonios Deberías saberlo mejor que yo En fin Gracias por echarme un cable Vale Pues nos vamos a ir a buscar ahora A los demonios King Long Estos Cuando los encuentre Y donde los encuentre Pues nos veremos Vale gente Pues ya estamos Están en la línea central En la zona superior Aquí veis que salen Así que nada Tenemos que atacarlos Y matarlos con fuego Así que nada Os voy a enseñar solo este combate Y cuando tenga los tres Pues ya Volveré a cortar Eh a ver Nos dice matar Con fuego No significa que no le podemos Bajar vida Con otras cosas Vale Debil La cosa de esto sería Dejarlo a poca vida Y tirarle un ataque de fuego Evidentemente No voy a hacer eso Porque A ver si se va a envenenar Y le voy a cagar Y vamos a ir bajándole vida Vale Tu nada Este aguanta los disparos Así que le dispararemos A cualquiera de estos Y ahora pues Vamos a hacer Un Maragi Que no creo que el del dragón Muera Y igual los otros si Exactamente Vale Nos hace un mafio Perfecto Y ahora pues nada La cosa trata en Espero que no hagas un crítico Pues lo ha hecho un crítico Pero me ha dejado temblando Nos protegemos Nos protegemos Y con esta Lo matamos Vale Mira está subido a nivel Voy a mostrarte mi Resistir cuerpo Resistir Que no es No es esquivar Hostia es que me hago más defensiva Pero claro Ya tengo este Que creo que le hacía el mal A el pájaro Quito la curación Es que una curación Me puede venir muy bien Necesito más habilidades Nada La voy a dejar O sea Vale recarro Aprende otra Vale pues ahora este Nos debería haber contado Voy a mirar Por si acaso Uno de tres Ahí está Tres demonios Kinglock Con ataques de fuego Kinglock Uno con tres Fuego Pues nada gente Voy a matar a los otros dos Que quedan Y volveremos a Hablar con la armera Así que ahora nos vemos Vale gente Pues ya estamos aquí Ya me he cargado a los tres Con fuego Muy sencillo Simplemente pues eso Vais al punto de Vais a la línea central Os vais a la zona Intermedia Con el primer teletransporte Al primer punto si queréis O al segundo Al que sea Y nada Ahí vais andando Simplemente sin alejaros del punto Yo no me he alejado He hecho una recta Cerca de una puerta Iba por la recta Me salía un dragón Lo mataba Volvía Entraba por la puerta Volvía Me salía Y así Y ya está Muy sencillo Y ahora vamos a ver Que nos comenta esta muchacha Ey Te está esperando Trae A ver que has conseguido Has entregado la comp Bien Voy a echar un vistazo Espera un segundo Que fuerte Genial Ya lo ha dicho ella Has recibido tu comp Creo que voy a avanzar Mogollón con los datos Que me has traído Aunque me va a llevar un tiempo Hasta que puedas usarlo En un combate de verdad Como solía decir mi padre Las mejoras no se hacen En una hora Mi padre Era el dueño de este sitio Fue un pionero En la tecnología De las mejoras de comp Falleció hace un tiempo Pero era un fiera Desde luego Lo tengo en un pedestal Bueno Aquí tienes tu recompensa Te voy a dar descuentos Para tus próximas visitas No me gusta de ver nada A nadie Vale Avisera a Malanguinko Si necesita que me ayudes otra vez Y si puedo volver a contar contigo De lujo Hay nuevas mejoras disponibles Se ha desbloqueado Un evento personal Mejora Vale Vamos a echarle un vistacito No sé cuáles serán las nuevas Mira ahí está Inspección Anicio del combate Probabilidad baja de analizar Un enemigo Y revelar resistencia de afinidades Está muy bien Lo que pasa es que claro Las comp tienen cinco huecos Ojito con que pongo Y por aquí hay algo nuevo Si doña sorpresa Aún te voy a realizar un ataque extra Al entrar en combate Con un enemigo derribado Esto está de puta madre Y este no tiene nada nuevo Bueno pues vamos a la siguiente misión principal O sea secundaria Perdón Si me dedico a hacer este vídeo así como Esto lo tendría que haber explicado al principio Pero soy idiota Si me dedico a hacer al final este formato En plan de con más cortes Y solo explicándoos dónde están las cosas Los textos y cosas así más interesantes Y quitar lo que viene a ser matar a los bichos El farmeo y cosas así Que no tienen tanto sentido Ir como más opinión Solo voy a hacer misiones secundarias Los eventos personales y todo eso Lo dejaré aparte Y haré un vídeo que se llame Yo que sé Misiones secundarias 1 Misiones secundarias 2 Será el siguiente De misiones secundarias Misiones secundarias 3 Y ya está Para que sepáis Así que ahora nos vamos a otra misión Que va a ser Pues tú mismo Es que si las voy a hacer todas Lina Palacio Yang Yang Pues vámonos para allá Que está aquí al lado Vale Pues venimos aquí A donde Lina Hola, hola Y a ver que nos cuenta Vaya, vaya Si que has aceptado mi solicitud Antes déjame echarte un pistazo Sniff, sniff Kum, kum, kum ¿No? Daría a los japoneses Kum, kum No kum de Perdón, perdón No Bueno, ya sabéis Esa no motopeya Que usan ellos Estupendo Vamos al grano Necesito que me ayudes Con un trabajo secreto Para el palacio Yang Yang Quiero que entregues una cosa Algunos de mis clientes Más importantes No pueden venir a la tienda Por diversos motivos Quiero que les entregues Los pedidos Ya han pagado A que sí Que solo tienes que llevarle El artículo Fácil, ¿verdad? Has recibido unas medias rojas El primer cliente Debe de andar Por la línea central En concreto Por la zona intermedia Atiende con el cliente Hay que ser amable Siempre No lo olvides Vale Pues nos vamos otra vez A la línea central Y a la zona Superior Creo que ha dicho Así que vamos a buscarlo Eh, a ver Podría haber cogido Las dos misiones Y haberas echado Las dos en la zona central Sí, pero bueno Si los voy a dividir así Prefiero hacerlas paso a paso Para no liaros Así que ahora nos vemos En la zona central Vale, gente Pues ya estamos aquí Supongo que será este tío Aún no le he hablado Por si acaso Para que lo veáis Pero sí, es un tío Que está aquí En la línea central perdido Y ya veis dónde está En el mapa, ¿no? Os lo enseño un poco más Vosotros empecéis Desde ahí abajo En el puntito este Que voy a poner ahora En los huevecillos De este hombre Poim Ahí empezamos Y está aquí Vais por el camino A la derecha Ya veis La puerta de ahí Y aquí lo he encontrado Así que nada Vamos a hablar con él Y a ver qué nos comenta Vale, porque ha hablado Como un bicho Eps Eso que tienes ahí Son unas medias rojas Yo soy quien las ha pedido Qué rapidez Qué diligencia Estoy que no quepo de gozo Has entregado las medias rojas Qué textura Qué suavidad Solo el palacio de Yang Yang Ofrece semejante calidad Tal vez en el próximo pedido Deje una propinaje En los ladiles Que estoy deseando Hacer más tratos Bueno, tiene voz de demonio Siendo una persona Vete a saber lo que era Vale, ahora se lo tenemos Que decir a Lina Y para ello Tengo que ir a un punto De teletransporte Así que nada Nos veremos ahora En el palacio de Lina Vale, pues ya estamos aquí Vamos a entregar la misión Vaya, ya estás de vuelta Impresionante Aquí tienes tu recompensa Has conseguido aval De resurrección por dos Solicitud atendida ¿Te sientes curioso por el cliente? No me extraña Pero no voy a decirte nada La prioridad de mis clientes Es sagrada Por favor ¿Tanto te interesa? Tenía en cuenta Que una vez que conozcas El secreto No vuelves a ver La luz del sol Es broma Se te ha puesto la cara blanca Llamar a Banking Si me surge otro trabajo Cuento contigo O sea que al final No me lo ha dicho Cabrón Vale, pues Otra misión secundaria Completada Ahora vamos a hacer Otra más Que será Dimensión ropo Nivel 17 Víctor 50.000 Vale, esta es la del La del Circo Pues nada Vamos al circo Vale, gente Ya estamos aquí Este tío Me está dando como algo Y esto también Son como misiones o algo Pero No sé No Vamos a lo que vamos Luego las cogeré Y eso Hablaré Ya recuerdo Con que estén aquí Y ya está A ver el amigo Vic quiere Ah, con que has sido tú Quien ha aceptado mi solicitud Tal vez esto sea otra obra del destino Necesito que me ayudes con un experimento La tarea es sencilla Tráeme un demonio que se llama Copa Tengu Que para... Que para qué lo necesito Nunca se tienen demasiados sujetos de investigación ¿No es así? Por fin has vuelto Si entregas a este demonio es probable que no lo recuperes ¿Qué quieres hacer? Quedártelo Vale Tengo al Copa Tengu De hecho lo llevo en el equipo ¿Veis? Ahí salen los Bichos que puedo Que puedo crear Y Copa Tengu está entre uno de los estos Puedo hacerlo por compendio Una vez que se lo dé Pero es que no lo tengo entrenado Es un problema esto Vale gente Pues se lo vamos a dar No se me ocurre otra cosa que dárselo y volverlo a crear Ya lo he inscrito En como lo tenemos ahora Pero bueno Ya sabéis que en este juego no se puede crear a dos demonios a la vez Si tienes uno Ya no puedes tener a otro Si no crearía uno nuevo y se lo daría Pero No puedo hacerlo Así que no me quedará otra que Volvermelo a crear Para seguir entrenando Y me gastaré pues dinero Pero bueno Vale Pues te entregamos tu demonio amigo Vaya vaya Que tenemos aquí Fíjate cuánta energía rebosa Que debería probar primero Fuego Hielo Electricidad O tal vez Ah me estoy precipitando Mi hábil ayudante se merece una recompensa El coste de invocación demoníaca Ha disminuido y un 5% Vale He entregado un demonio Para Que me dé dinero Y me descuente Invocar Que ahora me lo voy a gastar En invocar al mismo Buen trabajo Sin duda Este especie no me ayudará A avanzar en mi investigación Me queda mucho por hacer Si sientes curiosidad Responde a mi llamada Más adelante Y puede que aprendas Más cosas Con suerte Descubrirás una brillante Y singular faceta De la verdad Hasta la próxima Bueno pues esta misión Ha sido muy fácil Si no te inserco Patengu Se consigue No fusión normal Aquí lo tengo Se consigue de muchas maneras Así que tampoco Es difícil de conseguir Vamos Ya veis que si Pilláis por ejemplo Al Koropokure ese Y al Zen Lo tenéis Y no con el Touchomoko ese Funciona Con el rapaz que te viene de serie El Jirai se lo pillas Esto mira Dos del principio O sea no hay ningún problema Ya sabéis Se hace fácil Se lo entregáis Y ya lo tendréis Así que nada Voy a invocarlo Y ahora pues Nos veremos en la siguiente misión Vale gente Pues vamos a hacer la otra misión Ya invoca al demonio A ver Esta del alma matrix Como vamos a hacer En el siguiente capítulo Del alma matrix Pues ya lo conseguiré No pasa nada Pero bueno Por ahora solo nos queda esta Voy al de misión ropa A ver al cliente Supongo que el cliente será Pues esta muchacha O este de aquí Que es de la misión Esta me da una misión nueva Así que voy a hablar primero con ella Para ver Aunque el cliente yo creo que es este Porque me lo marca Señorita Eres una invocadora Por favor Necesito tu ayuda señorita Si Sin la cosa Me voy a morir Mira Cliente E Misterias intercambiables También la hacemos Otra misión secundaria La haremos después de esta Pero bueno Gracias señorita Señorita Tengo hambre No he comido nada Por favor Dame una misteria Te daré algo a cambio Vale Pues Lo probamos luego Bueno Lo podemos probar ya Y ya está Si Si te he traído una Y tengo alguna repetida ¿No? Mira Esta tengo dos Sé que es de tres Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos da Una Una Me da de monita La misteria La misteria que has dado La chica Pierde su color Y se convierte En un objeto arenoso Que no has visto Hasta ahora Gracias señorita No soy humana Soy un demonio Nací en Goumadem Pero los invocadores No me llevaron con ellos Gracias a ti Me he salvado No sé si lo sabías Pero los demonios Necesitamos misterios Para sobrevivir Tengo que darte algo a cambio ¿Qué podría darte? Ah ya lo sé Yo puedo hacer Todo tipo de misterias Es algo bastante cansado Por lo que no puedo hacer muchas Pero ¿Recuerdas como la misteria Que me diste Se convirtió en un objeto arenoso Cuando absorbí su energía? Eso se llama Demonita Si consigues mucha Te daré la misteria que quieras También te daré demonita Por cada misteria que me entregues A partir de ahora Podrás hablar con la chica Siempre que quieras cambiar misterias Soliditud atendida Vale Pues otra misión secundaria Que nos vale también Como para aprender Una nueva mecánica del juego Que será cambiar esto Evidentemente Si vamos a hacer Tiene sentido Si vamos a subir a muchos demonios Y nos van a dar el mismo regalo Y nos acumulamos por ejemplo Pues con poder eléctrico 3 Muchas Lo suyo sería Deshacerse de ellas Que nos den ese material Y construirnos la que queramos Perfecto Yo siempre estoy por aquí Así que ven Siempre que tengas misterias En el cambio de misterias Puedes cambiar las misterias Que no quieras por demonita A su vez la demonita Se puede gastar Para comprar otras misterias En el menú de órdenes Puedes ver cuánta demonita tienes Si tienes misterias Que no te sirven Siempre puedes cambiarlas Por demonita Para obtener otras Más potentes O convenientes Si Vale Bueno, bueno A ver Antes de adentrarnos En otra misión secundaria Vamos a ver esto Hola señoritas ¿Has venido a darme misterias? O a cambiarlas por demonita Dar misterias Y recibir demonita Cambiar misterias Por demonita Vender misterias No hacer nada A ver Vender misterias ¿Qué es? Por dinerito ¿Qué dinerito me das? Yo no quiero dinerito Bueno, en algún momento Puede que necesite dinerito Pero ahora mismo No quiero dinero Eh, porque solo tengo Una de estas Y antes tenía dos Bueno, aquí nos dan dinero No queremos dinero Aquí nos dan demonita ¿Esto cuánta demonita vale? Una Ah, lo pone ahí dos Vale De estas tengo tres Te doy una Venga Por si acaso solo una Y ahora en lo último Vamos a ver Que es lo más interesante Que nos ofrece Vale Esto nos da una Y nos la vende por dos Esto Esto Hostia Nos da dos Y nos lo vende por seis ¿Se deja de puta estafadora? A ver Si fueran dos Cuatro Lo puedo entender Pero bueno Arcana fuego Disminuir el coste En PM De las habilidades de fuego Un 5% Buah, es que claro Cuando tengamos dos misterios Mezclar poder fuego Y arcana fuego Sería lo suyo Si íbamos a ir con un tío de fuego Pero también podemos hacer Que no gastemos por ejemplo Pepe Y ponerle fuego Y hielo O simplemente Que no pegue más Pero que ahorre Ya se verá Pero bueno Está bien Arcana Eléctrico Arcana Poder fuerza Arcana Fuerza Poder ruina Arcana Ruina Poder todopoderoso Arcana Arcana Vale Pues bueno Ya hemos visto Otra faceta más Vamos a la otra misión Que es esta Esto tampoco es Ah, hola Soy Kuta O sea Que vienes de parte De Madanginco No sabes Cómo me alegro de verte Yo soy un desastre Con estas cosas ¿Cones al invocador Todo? Era mi padre Falleció hace tiempo Pues no, no lo conozco En su época Era bastante famoso Siempre trabajó mucho Y me dejó algo en herencia El problema es que nadie sabe Dónde está la herencia Dejó un mapa Pero lo guardó en una caja muy rara Para abrir la caja Hace falta una contraseña Para averiguarla Hay que responder A unas cuantas preguntas Y yo no tengo ni idea Por eso estaba buscando Alguien que me ayudara A responder a esas preguntas Y abrir la caja Son tres preguntas Sobre demonios Tienes que responder A todas correctamente Para que se abra Ah, creo que es mejor Intentar responder A las tres preguntas Del tirón Dime cuando estés preparada Vale Pues esta misión Es solo contestar estas preguntas Pues le vamos a decir Yo que sé Voy a guardar No voy a pasar algo Pero No sé qué preguntas Me van a decir Yo no soy un experto En este juego Ya sabéis Así que Lo más probable es que falle Bueno, vamos allá A ver Vale, estás lista Venga, vamos a intentar Responder a las tres preguntas Primera pregunta ¿Cómo se llama En la actualidad El país En el que se originó La leyenda de Mokoi? Joder Segunda pregunta ¿Qué significa el nombre De Koropokur? De la raza Jirai? Uno que vive bajo Esto lo leí, tío Espíritu ruidoso No, era este ¿No? Tercera pregunta ¿Qué demonios conocido Como el conde De la muerte y la destrucción? Ni idea Loa no Muy bien Voy a responder Nada No se abre Nos hemos equivocado Vale Vamos a tener que probar otra vez ¿Qué se le va a hacer? A ver si se me ocurre algo Si abrigo las respuestas Me lo dices, eh Vale, pues este Como lo tenemos Nosotros en el equipo Gente O sea Lo tenemos nosotros invocado Nos dice aquí Y pues eso Pequeños demonios Aparecen en los humanos Un hombre significa Uno que vive bajo Petasita ¿Uno que vive bajo Petasita? ¿Qué cojones es eso, tronco? Se cree que posee Una persona amable y tranquila Pero después Algunos incluso afirman Que ahora habito en Hokkaido Vale Amable y tranquila Hokkaido Y vive bajo Una pesatisita esa Desde aquí Y el problema es que No lo podemos ver Eso es una mierda Deberían dejarte verlo Desde aquí Pero bueno Así que el de Mokoi Ni idea Lo podría invocar Pero Paso Vale Vale, pues sí Es australiano El cabrón Toma Se ha abierto Hemos aceptado Respuestas Aquí está el mapa Parece que estoy de suerte Gracias aquí Tienes tu recompensa Vale Y me da el dinero Y ya está Misión completada Bueno, fácil Supongo que cortaré Con muchos Unos cuantos intentos He ido probándole Teoriamente Mira, está aquí ahora el tío Pero bueno Os lo digo De primeras Mokoi Australia Luego lo de que descansa No sé qué petasita Y el primero Era el primero Dormat No, el otro Halmas Creo que era Así que eso Ya sabéis Cómo se completa esta misión También Muy sencilla Muy fácil Y ya tenemos todas Menos la del arma Matrix Claro Yo ya llevo grabando Un ratazo Casi una hora Pero cuando haga Todos los cortes Y todo Esto se va a quedar Muy corto Así que igual hago más Vale gente Pues no va a ser posible Hacer más Porque no tengo más Así que todas las misiones secundarias Menos la que tenemos activa Que es en el arma Matrix Pues ya están completadas Así que nos vamos a la guarida Y aunque este capítulo Sea cortito Pues bueno Prefiero que No sé Ya me diréis que Tal el Formato O lo que sea Pero bueno Yo creo que así va a ser mejor Y bueno Esta es la primera vez que hago esto Supongo que luego Iré mejorando No me explayaré tanto Lo haré más concreto Incluso estoy pensando En jugar normal Y grabar mi voz por encima Explicando las cosas En plan Ahí va Esperad Que me ha salido algo Pero en plan Pues bueno Como veis aquí Ahora hemos llegado a esta zona Que está en la parte tal En el tal cual Hablamos con este demonio Y entonces nos dice Que sigamos al siguiente lugar Aparece el vídeo tal Y yo por encima hablando Pues eso Pero no sé Tampoco es muy mi estilo A ver que nos dice mi lady Estoy pensando que hace mucho Que no vamos a alma Matrix Creo que deberíamos pasar por ahí A ver como va todo Efectivamente En el siguiente En el siguiente capítulo Nos vamos a ir al alma Matrix Y el alma Matrix Ya os dije que sí que la voy a hacer Entera Por lo menos todas las plantas Y nuevas Si hay misiones en la primera planta Y cosas así Eso ya no haré Pero bueno Cogeremos también todas las misiones De paso nuevas que tengamos Y nos adentraremos En el alma Matrix de Arrow De mi lady y de Saizo A ver si los puedo completar Rapidito Pero bueno Vamos a prepararnos ya Para la siguiente Una burguesa novicia Pues a ver que tal Tu nivel es inferior Al del enemigo Es que no lo sé Cuando sí va a ser inferior Vale una sidrica Que siempre entra bien ¿No? Ha sido un error No le gusta tío No le gusta tío De manzana verde Me recuerda a Ringo Pues sí, sí No todos los días Bebes algo que te represente Arrow tío No está Últimamente Una sensación curiosa Cuando algo Hace alusión a ti Debe ser algo especial Para un individuo Y tú serías manzana roja O bueno No sé Que otra fruta Un poco más morada O más rosita No sé No sabía si podría con todo Vale Ya estamos Ya tenemos el bufo Ya hemos descansado Y todo Así que aquí voy a dejar El capítulo Donde lo hemos empezado Ya os digo En el siguiente Iremos a la alma matriz Y haremos todo Decidme qué tal os parece El formato Me gustaría Que también en otros vídeos Os he preguntado Y no habéis puesto nada Cabrones Pero bueno Qué tal os parece Este formato Para ir haciendo esto así Con las misiones secundarias Acumularlas muchas Cogerlas todas Y en un vídeo Hacerlas todas así En plan cortes Y hay que ir aquí Aquí hablas con este Aquí está el demonio En cuestión Lo matamos Volvemos La recompensa Así Así que nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego Chau